Esta perrita American Stafford adoptó un pájaro con si fuese su cachorro. La historia de Staff y Peggy y Mally la hurraca es realmente fascinante. Todo comenzó en un pequeño pueblo donde Peggy, una cariñosa perra de raza American Staffordshire Terrier, se encontraba paseando y se topó con una pequeña cría de hurraca abandonada. Aunque al principio Peggy se acercó con curiosidad, pronto se dio cuenta de que la pequeña hurraca estaba en peligro y necesitaba cuidados. Con un instinto maternal innato, Peggy decidió proteger a la cría de hurraca y adoptarla como si fuera su cachorro. A las tres semanas de adoptar la hurraca, a la que llamaron Mally, Peggy empezó a criar leche para alimentar al pequeño pájaro y comenzaron a formar un vínculo inseparable. El veterinario de la familia efectivamente confirmó que Peggy estaba sufriendo un embarazo psicológico. A pesar de sus diferencias de especie, Peggy y Mally se cuidan mutuamente, juegan juntas y comparten una conexión única. La pequeña hurraca incluso aprendió a ladrar como su madre y además, le gusta regalarle gusanos, pero a Peggy no le van mucho. La historia de Peggy y Mally nos recuerda que el amor y la bondad pueden unir a seres de diferentes especies en un lazo indestructible. Hoy en día, Peggy y Mally son muy famosas en las redes sociales y han sacado hasta un libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!